Bienvenidos a un nuevo video análisis, el que esta vez es del tráiler de la próxima película de Tomb Raider, que se espera para el próximo año. Y no, este video no tratará sobre la comparación entre Alicia Vikander y Angelina Jolie. Para empezar, dejo eso bien en claro. Lo que se verá en este video es de los elementos que se ven en el tráiler, que harían referencia a la franquicia de los juegos de Tomb Raider. Comenzamos en ver el tráiler. ¿Qué es su nombre? Lara. ¿Sur nombre? Croft. Lara, tu padre se ha ido. Tú puedes encontrar donde se dejó. Yo veo tanto de él en ti. Excelente. Hola, Sprout. Si estás escuchando esto, entonces yo tengo que ser muerto. Yo encontré algo, un tomb llamado la madre de la muerte. Si la tráiler de suerte, nuestro mundo está en peligro. Promete a mí, que lo haré. Yo prometo. Promete a mí, que lo sabía donde mi padre se ha ido. Es justo en el medio del Devil's Sea. Es un avión. Es un avión. No es un avión. No es un avión. Promete a mí, que lo haré. No es un avión. No es un avión de mi padre. Pero estoy feliz de que lo hiciste. ¿Qué sabías de mi padre? No es un avión. Y empezamos con el análisis. Número 1. Por fin podemos ver la compañía de la familia Croft, la cual ya había sido mencionada en distintos juegos como cómics, pero por vez primera lo muestran en una película. También se ve lo que podría ser la primera referencia a Anna, la antagonista de Rise of Tomb Raider. Número 2. Vemos que el personaje de Roth es reemplazado por Lunes Ren, quien será el compañero de Lara en la aventura. Lo que a mi parecer, está bien, puesto que el personaje de Roth hubiese opacado la importancia de Richard Croft, ya que en el juego Subiborn, éste actuaba como la figura paternal de Lara. Y hay que recordar, que uno de los centros de la trama, abarcaría la relación entre Lara y su padre. Número 3. Todo indica que el villano, cuyo nombre es Padre Matias, sería una combinación de entre los clásicos enemigos de la saga de Tomb Raider, y fanático religioso, el mercenario, el arqueólogo rival. Número 4. A diferencia del juego Survivor, aquí Trinity esclavizó al pueblo originario para la excavación de la tumba, una clara referencia al juego Rise, sobre el pueblo de Jacob. Número 5. La acción de la película ocurre en el Triángulo del Dragón, mismo lugar en que estaría la isla de Yamatai, y por ende, la reina de la muerte vendría siendo Jimico. Número 6. Algunos se preguntarán, ¿por qué los enemigos son Trinity y no la secta Solaris y viajan a Yamatai? Simple, los Solaris solo fueron los enemigos de turno en el primer videojuego. De hecho, Trinity ya había sido mencionado en la historia, si se recolectan todos los GPS, los que revelan su existencia y que ya un grupo había estado en la isla antes que Lara llegara. Este suceso también se menciona en la secuela Rise. Dice, si se escucha los diálogos de los mercenarios, algunos mencionan un viaje a cierta isla, en donde hicieron una limpieza y se preguntaban cómo fue que Lara Croft pudo sobrevivir a ese infierno. Número 7. Tendremos puzles. Algo que en verdad había extrañado en la nueva saga de videojuegos, y me alegra enormemente que será algo pondrán en la nueva película. Número 8. Aquí viene una comparación de las escenas del tráiler con de los juegos de Tomb Raider. Tendremos puzles. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.